El fundador de Wikileaks, Julian Assange, podrá recurrir en los próximos 14 días ante el Supremo en Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, que le reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática, que según la defensa acarrean 175 años de cárcel. Los jueces que el pasado 10 de diciembre autorizaron la extradición del activista reconocieron en su escueto fallo este viernes que hay un aspecto legal planteado por la defensa que puede merecer ser examinado por el Supremo. A las puertas de la corte, donde se congregaron simpatizantes del australiano, la madre de sus dos hijos menores, Stella Morris, advirtió de que aún se está lejos de conseguir justicia en este caso. De admitir el recurso, el Supremo tendría que analizar si es aceptable que Washington presentara durante el proceso de apelación el pasado octubre y no en el juicio inicial de primera instancia, en enero de 2021, sus garantías sobre el tratamiento que recibirá el programador informático en suelo estadounidense. En su dictamen de este lunes, los jueces consideran que el recurso de Assange debería ser denegado, pero dado que el Tribunal Supremo nunca se ha pronunciado sobre este punto legal en concreto, dejan en sus manos decidir si quiere examinarlo.